Hola, bienvenidos a Somos BID, el programa que hacemos con todo el cariño y con todo el rigor académico y científico desde las obras de la organización BID. Hoy vamos a estar hablando de un tema de salud oral de los niños, vamos a estar hablando de las cinco enfermedades bucales más comunes en los pequeños y para eso hemos invitado hoy a nuestro programa a uno de los especialistas que conforman la gran lista que tenemos de profesionales, odontólogos y especialistas en nuestra clínica odontológica BID que tiene más de 70 años de experiencia en todo este servicio de la salud oral. Les presento entonces a nuestro odontopediatra el doctor Juan Diego Mejía. Doctor, bienvenido a Somos BID. Gracias María por la invitación, muy contento de estar de nuevo por acá contigo. Bueno, sí, ya hace rato no podíamos estar, entonces ya muy contento de estar acá. Se nos atravesó una pandemia. Sí, no, fue lo único, de resto todo va como bien, gracias a Dios. Afortunadamente, qué bueno pues que estés acá nuevamente para compartirnos toda esta información tan valiosa, sobre todo para los padres de familia y también para los abuelos que también están muy pendientes y al cuidado de sus nietos, los tíos que también estamos pues pendientes de toda nuestra familia. Bueno doctor, entonces empecemos por la primera de esas enfermedades. ¿Cuál podríamos decir que es? No, yo estoy seguro que es la caries, porque queramos o no siempre va a ser una condición que vamos a encontrar, por más que tratemos de hacer nuestros mejores esfuerzos. La caries en particular es una condición o una enfermedad de muy difícil manejo, no, básicamente es porque es multifactorial, o sea, no es solo restringir ciertas cosas, porque lo primero que uno piensa es, quítele el dulce, quítele el agua panela, quítele el tetero y solo con eso hay. Si no nos cepillamos bien, si no le deseamos posiblemente cremas con flúor, si no tenemos otra serie de cuidados, posiblemente la caries nunca la vamos a poder controlar. Pues en mi opinión, lo más triste de la caries es que según el Estudio Nacional de Salud Bucal, que ya va a cumplir 10 años el año entrante, la prevalencia de caries en los niños de Colombia de 0 a 5 años puede llegar a ser hasta el 89%, entonces si vamos a mirar que por lo menos de 10 niños, 9 tienen una lesión de mancha blanca, llamamos lesión de mancha blanca a esa rayita blanca que empezamos a ver, sobre todo en el surco donde empieza la encía con el diente, ese es el primer indicio de que la caries está empezando, de que ahí se está desmineralizando ese esmalte, posiblemente por el acúmulo de comida o de algunos restos orgánicos ahí. Por eso no es solo cepillar el diente en las caras libres, que llamamos, sino tratar de todas las zonas donde sean retentivas hay que limpiarlas muy bien. Pero si uno dice que 9 de 10 niños tienen esa condición es porque algo nos está faltando por hacer. Total. Entonces lo que tú dices es muy importante, sí, los odontólogos estamos dispuestos a hacer ese tipo de diagnósticos preventivos, porque es que preventivo la gente piensa que es tómese esto, haga esto y la caries no le va a dar, no, eso yo digo que es como el matrimonio, como el estudio, como todas esas cosas que uno todos los días tiene que estar cultivando para poder tener un final feliz. Entonces yo creo que es como la duda más grande que nace. Cuando le dicen a uno cuál es la enfermedad más prevalente en la odontología, pues va a seguir siendo la caries. Pero yo creo que si no le está faltando mucho, pues a nivel institucional nosotros tratamos de atender los niños desde muy pequeños, incluso tenemos acceso a unos pacientes de comunidades indígenas y tratamos de más que restaurar lo que ya está dañado es como decirle a esas hermanas o a los acompañantes que vienen con ellos, explicarles para que ellos transmitan allá. Eso no es solo quitar el dulce, es muy bien cepillado, controlar los riesgos, utilizar crema con flúor, que ese es otro tema que genera mucha inquietud en las mamás. ¿Por qué, doctor? Porque tú sabes que en el mismo estudio nacional salió que hay una prevalencia del 37% de florosis. Y en ese momento todo el mundo se escandalizó con el flúor. O sea, el flúor es un mineral que está demostrado que ayuda no tanto a prevenir la caries, sino que ayuda a remineralizar esa lesión que ya empezó. Entonces si tú revisas un niño y el niño es de alto riesgo para caries, ¿por qué? Porque come dulce, toma tetero, tetero agua panela, especialmente por la noche, no lo cepillan bien, eso lo consideramos como un niño de alto riesgo. Entonces a ese niño hay que tratarlo con crema con flúor, con barniz de flúor, o sea, con muchas de las estrategias, aparte de controlar ese azúcar, mejorar el cepillado, otras estrategias para remineralizar la lesión, evitando que posiblemente sea un compromiso más extenso. Entonces las mamás ha habido mucha desinformación. No, es que el niño no se puede tragar la crema con flúor porque eso le da florosis. Y está comprobado que la florosis es sistémica, o sea, la cantidad de crema tendría que ser demasiado alta. Fuera de eso yo les digo mucho, la generación mía, pues que ya entramos en los adultos contemporáneos. Ya estamos grandecitos. A nosotros nunca nadie nos dijo cuidado con la crema y nosotros posiblemente no la tragamos. Y la muestra es que no tenemos florosis. Entonces hay muchas condiciones en el esmalte de los dientes que pueden confundirse también con caries. Lo más importante es tener bien claro ese, ese, como esa estratificación del riesgo del paciente. ¿Qué hábitos estamos haciendo para que ese niño sea de alto riesgo? No lo estamos cepillando bien, se está quedando dormido con el tetero, definitivamente come mucho dulce. Todos sabemos que somos una sociedad aguapanelera por excelencia. Y hay niños que posiblemente lo único que toman para irse para el colegio es una aguapanela. Entonces no es tanto que el niño se vaya con hambre, sino simplemente cambiar esos hábitos, tanto del niño como de los cuidadores, para que podamos en algo controlar la caries. Pero posiblemente los mecanismos preventivos, entre comillas, están fallando. Es por eso. Nos estamos dedicando más en curar. Entonces eso tratamos de hacer desde la clínica odontológica. Los odontopedatras estamos obviamente para tratar los niños, pero nos gusta que nos los lleven desde muy pequeñitos. Incluso hasta tenemos mamás gestantes del último trimestre, donde podemos hablar con ellas muchas cosas para que cuando ese bebé nazca, por lo menos la mamá haya cambiado esos hábitos. Y en algo ese niño se vea beneficiado porque no vamos a empezar a cometer los errores que posiblemente ya cometimos con otros de los hermanitos. Sí, eso le iba a preguntar, doctor. O sea, ¿desde qué edad debemos empezar a cepillar a los pequeños? ¿Desde qué momento? ¿Cuándo tienen dientes, cuando no los tienen? ¿Cómo es? Esa pregunta es muy buena, María, porque siempre hemos creído que la odontología es directamente proporcional a los dientes. Y los últimos cánones o lo último que se hace en odontopedatría es no solo la odontología del bebé, o sea, cuando el bebé está recién nacido, sino incluso antes de que nazca. Porque lo importante es cambiar esos hábitos. ¿Quién es el responsable de ese bebé recién nacido? La mamá, obviamente, o los cuidadores. Entonces, si uno pudiera hablar con la mamá gestante sería ideal. Si no, desde el mismo momento en que el niño nace, así como lo llevamos a crecimiento y desarrollo, a vacunación, lo ideal sería una asesoría en odontología, en odontopedatría, para poderle enseñar a la mamá que si ella no mejora sus propios hábitos, difícilmente va a transmitir esos buenos hábitos en el bebé. Y que el bebé, antes de que le salgan los dientes, uno puede ir haciéndole el masaje en ese reborde, los cachetes por dentro, o sea, toda esa comidita que se le queda acumulada a un bebé, sea con lactancia materna o con fórmula, pues o con leche, en biberón, uno debe ir limpiándole la lengua. Son niños que como se toman esos biberones para dormir, esa comida se queda más atrás. Pueden sufrir más de otitis, de amigdalitis. Entonces, ahí tratamos también de tener una comunicación muy cercana con los pediatras para que ellos sean los que nos refieran los pacientes, dándole la importancia que se merece. Lo que dice del último teterito es muy importante, doctor, porque entonces qué pesar despertar al bebé que ya se quedó dormido con su biberón en la boca y era de agua de panelita con leche. Y eso es ahí una formación de caries tremenda. Bueno, con eso mucho cuidado, tenemos que estar súper atentos. ¿Cómo podemos identificar que está empezando la caries? No, pues la caries en un comienzo, como te dije, se ve como una lesión de mancha blanca, literalmente es así, es unas manchitas blancas que las ve uno muy cercanas de la encía. ¿Por qué? Porque ahí es donde se acumula esa comida. Lo que tú dices, especialmente en la noche, porque son 8 o 10 horas que un bebé puede dormir, se descompone ese componente orgánico y se produce, las bacterias producen un ácido que desmineralizan el diente. Ahí uno puede hablar de remineralizar la lesión y de detenerla. Pero si eso sigue progresando, ya es la caries que todos al ojo clínico lo vemos como una cavidad. Sí. Cuando ya llega a la cavidad, ahí lo único que sirve es restaurar eso. No, que es que el flúor, que el barniz de flúor, el barniz de flúor sirve para remineralizar, no para evitar lo que pueda pasar ahí. Por más flúor que utilicemos, si no lo cepillamos bien, si no controlamos ese biberón de por la noche, si no controlamos los dulces, va a ser prácticamente imposible, eso va a ser progresivo. Y cuando la mamá consulta, desafortunadamente ya es demasiado tarde, porque ya hay un dolor. Entonces, ahí sí se nos complica ya el cuadro. Claro, que sí, cuando empiezan a comer con frío, que el frío les duele y el calor también, ojo, alerta con eso. O les duele por la noche, eso ya es síntoma de que la pulpa del diente, el nervio, posiblemente ya tiene un compromiso irreversible. Grave. Entonces, ya así hay que tomar medias. Bueno, después de la caries, ¿qué sigue la maloclusión dental? Podría ser la maloclusión, aunque la gingivitis es concomitante a la caries. Lo que es la gingivitis es una inflamación de las encías, que se dan por el acúmulo de alimentos. Entonces, muy probablemente el niño que desarrolla lesiones de caries va a desarrollar gingivitis. De hecho, casi todos podemos desarrollar gingivitis, en especial los que tenemos restauraciones en la boca. Eso lo vemos cuando utilizamos la seda dental, que uno hay partes que le pueden sangrar. Ese es uno de los síntomas, no solo el sangrado, sino el dolor localizado. El antídoto es igual, una muy buena higiene oral, tratar de remover muy bien esa comida que se queda ahí y obviamente visitar al odontólogo porque uno puede ver cosas donde el paciente no puede llegar, ¿cierto? Y ya de pronto sí vendría la maloclusión porque muchas de las maloclusiones pueden generarse por pérdida prematura de dientes. Entonces, todo viene como en una cadena. Aunque obviamente la parte genética tiene una gran importancia. Claro que sí. Entonces, hablamos un poquito de la maloclusión dental. Cuando no es por pérdida, pues, de dientes prematuros. Sí, la maloclusión dental básicamente es una mordida mala. Hay tres clasificaciones de las maloclusiones. Pues la que llamamos nosotros clase 1, que es la que uno asume que es normal, o sea, que el maxilar superior está por delante del inferior. La maloclusión clase 2, que es donde el maxilar superior, o sea, la parte de arriba de los dientes, se ven más salidos. Y la 3 es al revés, donde la mandíbula sobresale. De un componente genético muy, muy marcado, familias enteras, regiones enteras. Por ejemplo, la parte de clase 3, los pacientes que llamamos que son cumbambones o en algunas partes dicen que son belfos, pues, como nombres, nombres pues, como muy coloquiales de cada región, uno va a pueblos de Antioquia, por ejemplo, en el oriente, y se ve mucho que se repite en toda la familia. Ok. La verdad, tenemos capacidad, pues, los odontopedatras también realizamos tratamientos de ortopedia maxilar, donde tratamos de redireccionar ese crecimiento. Obviamente, cuando hay un crecimiento hereditario, pues, uno sabe de dónde es la causa. Sí. Pueden haber otros con componentes de base como malas respiraciones, hábitos, respiradores orales. Entonces, uno ya tiene interconsulta con los otros especialistas que también tenemos en la organización y remitimos mucho, por ejemplo, a la clínica diagnóstica, a fonodiología, a otorrino. Entonces, afortunadamente, pues, en instituciones como esta, donde tenemos la posibilidad de estar todos juntos, entonces, esas maloclusiones hay que tratarlas de base. Si el problema es respiratorio, entonces, vamos al otorrino. Si hay algún hábito, succión digital, interposición lingual, lo remitimos donde el fonodiólogo y estamos muy, muy en llave para que, al final del ejercicio, pues, obviamente queremos es como la cura completa del problema oral, pero si no tratamos el problema de base, pues, se nos va a quedar a medias algo. Doctor, bueno, pero, digámoslo a nuestros televidentes como en un lenguaje más coloquial, ¿cierto? Porque, a ver, bueno, podemos identificar que hay una maloclusión cuando se ve, pues, ¿cierto? Que la quija, pues, la bamba, como... Sí, sí, que la mandíbula está por delante. Por delante, exacto. ¿De qué otra manera podríamos identificar que un niño tiene maloclusión dental cuando respira cómodo, cuando respira por la boca solamente o como es? Pueden haber una combinación infinita. O sea, yo ahí le creo mucho como a esa... como a ese chuzón que sentimos los papás. La intuición. Eso. Hay una cosa que solo lo sentimos los papás sin querer, puedes decir que los que no lo tengan no lo sientan. Los cuidadores también desarrollan eso. Pero uno empieza a ver que el niño no muerde bien. Posiblemente se queja de que se muerde los carrillos, de que la profe en el colegio dice que se come muy despacio la lonchera, que tiene... pues, que lo siente con problemas, que habla mal, que lo ve sacando mucho la lengua por entre los dientes. Entonces, todo ese tipo de hábitos. Los adultos que estamos al cuidado de los niños somos muy observadores. Entonces, los invito a que sean más observadores. No siempre pensar que es que todos los niños necesitan aparato, porque eso tampoco está hecho. Nosotros también en la clínica muchos pacientes los devolvemos. No es que yo lo traigo porque es que los amiguitos todos tienen aparato. Eso significa que todos somos diferentes. Entonces, las maloclusiones existen, pero no todos son tratables o no es el momento. Simplemente entran en un proceso de seguimiento donde vamos a ir viendo eso. Si vemos que genéticamente o por herencia lo presenta el papá, que casi siempre lo más feo echa la culpa al papá, uno ya sabe que lo más seguro es que ese niño va a necesitar un tratamiento. Pero más como consejo para los papás es, a ver, empecemos a buscar las maloclusiones no tanto es que porque los dientes están estrechos, que porque no hay espacio. Todo eso genera maloclusiones. Pero lo primero es uno decir, yo lo voy a llevar a revisión. Simplemente, ¿por qué? Porque quiero basar la experiencia odontológica de mi hijo, es en la salud, no en la enfermedad. Para que después de un buen examen, posiblemente con unas ayudas diagnósticas, saquemos la conclusión de que necesita un tratamiento porque tiene una mordida mala o una maloclusión. Pero no siempre pensemos que es que uno va al odontólogo, es a que lo traten. También uno va a aprender esa serie de buenos hábitos para poder tener una vida tranquila, basado en la salud. Doctor, la cuarta. La cuarta, a ver, yo creo que podría ser los traumatismos. Porque sabemos que los niños hoy en día, no solo los niños y no las niñas, hemos visto que la prevalencia en trauma se ha aumentado en las niñas porque ya dentro de todas estas cosas de inclusión también, las niñas juegan fútbol, las niñas ya desarrollan un tipo de actividades que antes era como exclusiva para los niños. Básicamente es el golpe en los dientes. Ocurren de todo tipo, desde abulsiones o pérdidas totales de los dientes hasta simplemente fracturas sin ningún compromiso. El llamado es a que le ayudemos mucho, le enseñemos mucho a los niños de esos juegos bruscos en los colegios, se empujan por la escala, se empujan en la cafetería. La verdad es algo difícil de controlar. Pero que sepan que si les llega a pasar, les damos el apoyo. Lo ideal es consultar lo más rápido posible, buscar una de nuestras sedes, las que les quede más cerquita, posiblemente tomar alguna radiografía. Muchos niños con maloclusión pueden ser más susceptibles para este tipo de trauma, los niños que tienen los dientes más salidos. Entonces cuando tengamos un niño, por ejemplo, con los dientes más salidos, tratemos de hacer el tratamiento de la maloclusión porque si no va a ser más predispuesto a sufrir un trauma. Pero básicamente es eso, los golpes que los niños se dan todos los días de la vida. Entonces es un motivo de consulta muy frecuente. No nos gusta, pero tengan la tranquilidad que les podemos dar el apoyo y no solo los odontopeatres, sino que tenemos todas las especialidades en caso de que el trauma sea un poco más severo y necesitemos otro tipo de especialista. Muy bien. ¿Y la quinta? La quinta, por motivo de consulta, yo diría que en este momento es el bruxismo. El bruxismo es lo que llamamos chirrear los dientes. Incluso las mamás lo primero que le dicen a uno es no duermo. O sea, ese niño se está comiendo los dientes. Un estudio que hicieron de la Universidad CES aquí en Medellín, es reciente, encontraron que habían dos causas o habían dos condiciones que disparaban más el bruxismo, que son las pantallas y los dulces, especialmente después de las 5 o 6 de la tarde. Entonces ahora que hablábamos de pospandemia, de la pandemia nos quedó altamente una adicción, se puede llamar así, a las pantallas, a lo tecnológico. Entonces es tratar de que los niños salgan a la calle, vayan al parque, jueguen, o sea, no los peguemos tanto de las pantallas. Y lo de los dulces, a algunos le dan como la importancia, es porque muchos dulces, en especial el chocolate, puede dar reflujo. Entonces si el niño come chocolate por la noche ya para acostarse, entonces el bruxismo se ha identificado como una condición en el estado del sueño. Es que el niño posiblemente duerme, pero no está descansando. Entonces también estamos en la capacidad de, junto con los papás, como hacer un buen diagnóstico. Pero buscar un tratamiento desde lo más sencillo hasta lo más complicado. No siempre es con aparatos, no siempre es con cirugías, sino es de tratar como de que ese niño, toda esa energía que ha liberado en el día, la pueda tranquilizar por la noche. Y lo más importante, que duerma, pero que sea un sueño reparador. Que no sea dormir y dar vueltas en la cama toda la noche. Entonces también se puede empezar a tratar, más que con aparatos, con muchos consejos y con muchas recomendaciones. Claro, y técnicas también de control de ansiedad, de relajación. Sí, por ejemplo, una agüita aromática de sidrón o toronjil. Eso se lo inventaron las abuelitas y eso lo que hace es que tranquiliza. Sin azúcar. Sin azúcar. Yo digo, el bruxismo en los adultos puede ser deudas por pagar. Entonces uno se toma la agüita aromática, posiblemente duerme bien, no le paga las deudas, pero cuando uno duerme bien, pues como que al otro día puedes tener una mente más clara, incluso para tratarse el bruxismo, porque puede tener compromisos articulares y todo eso. Lo que pasa es que el estrés es difícil de controlar. Pero básicamente es una alteración en el sueño, es buscar eso, es buscar poder dormir mejor. Muy bien. Pues doctor Juan Diego, desafortunadamente se nos acaba aquí el tiempo, pero muchísimas gracias por compartirnos tan generosamente y de manera tan clara esta información. Recuerden ustedes que la Clínica Odontológica VIT tiene varias sedes en la ciudad, en Envigado, en el centro, en Calazans. Entonces pues estamos siempre buscando estar cerca de ustedes para servirles. Pueden buscar todas nuestras sedes en la página web, clínica odontológica VIT.org.com. Doctor, mil gracias. Muchas gracias María, a ti por la invitación. Con mucho gusto. Aquí estaré cuando me invito. Gracias. Hasta luego televidente, nos vemos después. Gracias.